Soy Leo Suárez, vengo de Boca Juniors y estoy muy contento de haber fichado para Villarreal y espero dar las alegrías al club y a la afición. Soy delantero, media punta, me gusta rematar al arco, encarar y llegar mucho al gol. Voy a estar en el B y voy a aprender y voy a tratar de demostrar lo que sé para en un futuro estar en el A porque vi que es un buen club, te tratan muy bien y es como una familia el club. Es un club extraordinario, un club muy bueno. Por lo que yo veo es muy distinto porque allá es como que es mucho físico, todo el tiempo hay buenos jugadores, se juega bien pero es más al choque. Acá todo el tiempo juegan y tratan de jugar y no se lastima mucho. Es un lindo juego y aparte es muy rápido, muy intenso. Una linda oportunidad, como todo jugador sueña, estar en la selección de su país y ahora vuelvo, hacemos una mini pretemporada para prepararnos bien y para afrontar el sudamericano y hacer las cosas bien y poder clasificar a las olimpiadas y al mundial.